¡Dime por qué sales tan bien en las fotos! No sé de qué estás hablando. ¿En serio? Bueno, con todo ese fondo lindo y atractivas luces. ¿Pero qué me dices de esto? Eres tú después de un maratón, con fiebre alta y un resfriado. Oye, ahí quien ganó fue el fotógrafo. ¿Ah, sí? ¿Y qué nos dices de esta? ¿De dónde la sacaste? No importa. Ahora deja de disimular y dime cómo tener la foto perfecta. Solo miro a la cámara y sonrío. Ay, no eres nada bueno, me entiendo.